Mi hermana vive en Aguascalientes, es madre soltena, tiene un niño de cuatro años, lo que ella tiene es deficiencia renal y necesitaría un trasplante de ritmo. Nos cuenta que será el mismo quien donará el riñón a su hermana. Ya tenemos lo que es la parte de los estudios, pero como no están disponibles los quirófanos, no se puede llevar a cabo la operación. De acuerdo a Fruco, fueron transferidos al Issste de León, Guanajuato. Ya que en Aguascalientes no se contaba con la infraestructura médica para la cirugía. No obstante, ahí tampoco los quirófanos están disponibles. Esto sin tomar en cuenta los gastos excesivos en viajes para la renovación de estudios, pues estos tienen una vigencia. Mi hermano ya ha hecho muchos gastos, ya se ha perdido mucho tiempo. Entonces, yo sí quisiera pedir de corazón que nos ayudaran. Si a nosotros nos mandaron a León, creo que también puede haber la posibilidad de que nos manden aquí a la Ciudad de México, donde tal vez se pueda llevar a cabo más rápido. Yesenia Santiago, a quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!